En la vida Y esa lucita para todos los envidiosos Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos, a los chismosos Que le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos, a los celosos Que le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso Ahí le voy señorazo Electrocorridos contentoso Lindo, lindo Y esta vida no es para que te entristezcas porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o maleta es por allí a cualquier María Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos, a los chismosos Que le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso Y esta copa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos, a los chismosos Que le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso Música 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 Música